Somos calientes y quitos Pero que se pierde en el horizonte Se va como el sol En el volve de la tarde Este día que me deja y me dice adiós Se va quedando sola la playa Que se oscurece ya sin el sol Sigo esperando pero no vienes Sigo esperándote mi dulce amor Y otra vez la soledad se apodera de mi ser Son tres tardes que te espero Y no te veo aparecer Solo como un velero en alta mar Solo con mi dolor profundo Solo con mi nostalgia y nada más Sintiendo que mi amor nunca volverá Se me fue Pero que se pierde en el horizonte Se va como el sol En el volve de la tarde Este día que me deja y me dice adiós Se va quedando sola la playa Que se oscurece ya sin el sol Sigo esperando pero no vienes Sigo esperándote mi dulce amor Y otra vez la soledad se apodera de mi ser Son tres tardes Son tres tardes que te espero Y no te veo aparecer Solo como un velero en alta mar Solo con mi dolor profundo Solo con mi nostalgia y nada más Sintiendo que mi amor nunca volverá Se me fue Sintiendo que mi amor nunca volverá Se me fue Solo como un velero en alta mar Solo como un velero en alta mar Solo con mi dolor profundo Solo con mi nostalgia y nada más Sintiendo que mi amor nunca volverá Se me fue